¡Sususususususus! ¿Cómo así que en nueve meses? Nada, no creo que haya sido tanto A ver, ¿cuándo fue subido mi último video? Oh, mierda Bueno, sí, me desaparecí de YouTube por ocho meses Lo admito, pero es la primera vez en cuatro años Que me voy por tanto tiempo Genuinamente, no sé en qué momento Ya casi es mi cumpleaños Y la verdad, hay una razón detrás de todo esto Este video es un pequeño story time De todo lo que me ha pasado en estos últimos meses Que estuve inactivo Ya que sí, estuve medianamente presente En otras redes sociales Pero tampoco di muchos detalles De todo lo que me pasó Y aunque no le debo explicaciones a nadie No me siento cómodo regresando Fingiendo que nada de esto pasó Así que este será un video sencillo No va a tener mucha edición Para que puedan verlo mientras hacen otras cosas Simplemente explicaré mi situación Para evitar que ustedes terminen como yo Mi 2023 estaba siendo increíble Hice videos de los cuales estoy muy orgulloso Y estaba encontrando el rumbo que quería para mi canal Tenía tantas ideas de videos Temáticas, secciones nuevas Chistes, guiones Videos especiales Que quería hacer Quería reinventar la estética del canal Nuevos avatares Nuevos fondos Nuevo icon Nuevo banner Nueva intro Y nueva outro Tenía mucho trabajo por delante Ya que yo soy quien hace todo para mi canal Hago los dibujos Los guiones La edición Y sí, es pesado Pero me gusta hacerlo Y sabía que si me organizaba bien Podía hacer todo lo que tenía en mente Así que bien El plano original era subir un video sobre Mattel y su historia Después del video del self-shipping Y siguiente a eso era tomarme un par de meses De hiatus en YouTube Para así poder concentrarme en rediseñar todo el canal Y de hecho lo había anunciado Todo estaba claro Self-shipping Mattel Hiatus Rediseño Self-shipping Mattel Hiatus Rediseño Self-shipping Mattel Hiatus Rediseño Self-shipping Mattel Entonces Si todo estaba muy bien planeado ¿Qué salió mal? Mira, desde hace años he tenido periodos de meses en los que todo el cuerpo me pesa No puedo salir de la cama No tengo ganas de hacer las cosas que me gustan Y ni siquiera disfruto perder el tiempo en TikTok Simplemente me siento vacío Sé que esto suena mal Y que las personas normales al notar estos patrones repetitivos Irían al médico para ver qué tienen Porque no es normal sentirse vacío por meses constantemente Llevaba años lidiando con estos bajones como yo los llamaba Y siempre era lo mismo Me sentía así por a lo mucho un par de meses Me atrasaba con algunas cosas Pero al final siempre lograba salir de ahí solo Y estaba como si nada Para mí ya era algo muy común Algo a lo que me había acostumbrado Y no lo veía como un problema realmente Y si no era un problema real Y podía con eso solo No veía necesario decirle a mis amigos o familiares sobre esto Entonces es por eso que después de sacar el video del self-shipping a tiempo Por los pelos Y haber terminado con un burnout Por haberme sobreexigido demasiado No me extrañé cuando volví a entrar en esa época de vacío En la que vivía con una apatía total Y no me motivaba para nada No le dije a nadie Porque no quería molestarlos con esas pequeñeces sin importancia Al fin de cuentas Solo serían un par de meses Y volvería a la normalidad ¿Cierto? Tres meses Pasaron tres meses y seguía igual si no es que peor A este punto estaba empezando a preocuparme Estaba en entregas finales y tenía tareas muy atrasadas No entraba a clases por vergüenza Y las pocas veces que entraba me quedaba dormido No tenía cabeza para nada Y pensar en YouTube me ponía más y más ansioso Muchos me recomendaban que contratara editores Que pidiera ayuda a artistas para que el proceso fuera más fácil Pero yo no quería Mi canal es muy personal para mí Es como mi hijo y no lo sentiría auténtico Si alguien más que no sea yo hace el contenido Lo sentiría algo ajeno y estaría incómodo Es por esto que otros amigos me sugirieron Ir cambiando las cosas poco a poco Primero cambiar el fondo Luego el banner Videos Después la intro Y así lentamente hasta tener el rediseño Pero tampoco quería esto Mi terquedad y perfeccionismo no me dejaban Los videos que tenía en mente Tenían tanta pasión y cariño Que quería que fueran perfectos Que tuvieran los mejores dibujos La mejor edición Los mejores fondos Y los mejores renders No aceptaría menos Pero la verdad es que tampoco estaba en condiciones De ponerme exigente Ya que cada vez estaba más desmotivado Vacío Y sin ganas de avanzar en nada Acá es cuando finalmente Empecé a buscar respuestas con mis amigos Les conté sobre el vacío que sentía Mi apatía Desmotivación Y falta de ganas de hacer cosas Tal vez era normal sentirse así Y tenían una solución mágica O me reafirmarían que se me iba a pasar eventualmente Y la gran mayoría Al contarle mis síntomas Me dijo Prad Deberías ir con un especialista Esos son síntomas comunes De depresión ¿Depresión? ¿Depresión? Pensaba Yo no puedo tener depresión Eso es un trastorno muy serio Que se da cuando las personas Viven cosas fuertes Y yo no he sufrido tanto Como para tener eso Decir que tengo depresión Sería apropiarme de algo delicado Que no me pertenece Por lo que decidí hacerles Casomiso Estaba evitando lo más posible Ir con un psiquiatro Decirle a mis padres Para pedirles ayuda Me daba vergüenza Que ellos o el terapeuta Se burlaran de mí Y me dijeran que no tenían nada Que simplemente Era débil No No puedo molestar a mis padres con esto Ellos tienen cosas más importantes que hacer Además hay personas Que sí tienen problemas reales Las cuales deberían ser atendidas Por un especialista No yo Eso era lo que pensaba todo el día Para autoconvencerme De que todo estaría bien Que no necesitaba ayuda Para algo que era poco importante Y con lo que tenía Que lidiar solo Pero como se han de imaginar Esto no terminó bien Estaba en uno de los momentos Más bajos de mi vida Estaba nada de abandonar la carrera Porque ya no podía más Con las cosas que tenía encima Estaba en un punto En el que prefería internarme En un centro psiquiátrico Voluntariamente Sin decirle a nadie A pedir ayuda Si me interno Así nadie tendría que lidiar conmigo Solo los doctores y enfermeras del lugar Que están encargados para hacer eso Así ya no sería una molestia para nadie Así podría tener paz Estar en un lugar más tranquilo Donde no me tendría que preocupar Por la universidad O por el canal O por nada Podría finalmente descansar Sé que suena extraño Que diga que quería descansar Más cuando el 90% del tiempo Me la pasaba en cama Durmiendo No haciendo nada Pero cuando uno está en ese punto Todo se siente tan abrumador Que hasta estar despierto Te es difícil Se siente como si estuvieras cargando Algo tan pesado Que cada intento que haces Por caminar Comer O hasta levantarte Te cansa Solo consigues algo de paz Al dormir Porque no estás consciente Simplemente es como si no existieras Y eso era lo que yo quería No existir Nunca me he considerado alguien suicida Es decir Si llegué a atentar contra mi vida Un par de veces en el pasado Pero no es como que lo intentara activamente Solo de vez en cuando Ya saben Lo normal ¿Entienden? Es decir No pensaba en formas de terminar con mi existencia Ni las planeaba Solamente estaba muy en paz con la idea de morir Si moría hoy o mañana estaba bien No me importaba Es más Que bueno Ya se estaba tardando el momento Pero no era nada para alarmarse Solo son pensamientos normales Todos queremos simplemente dejar de existir pronto No querer que haya nada más después de la muerte Ni cielo, ni infierno, ni lugar bueno, ni lugar malo Solo queremos paz, tranquilidad Y no estar conscientes Como si nuestros cuerpos simplemente flotaran sobre agua sin preocupaciones Vale aclarar que estos pensamientos No están bien No es sano pensar en eso Y se le conoce como ideación pasiva suicida Si los experimentas Por favor pide ayuda No estás solo Y estoy seguro de que alguien se preocupa por ti Y está dispuesto a ayudarte No quiero que llegues al mismo punto al que yo llegué Yo por mucho tiempo tenía miedo de hacer algo para atentar contra mi vida Me consideraba muy cobarde como para hacer algo al respecto Una noche simplemente el miedo desapareció Estaba tan cansado, tan harto de todo Que ya nada importaba No tenía miedo de matarme y lo estaba comenzando a intentar Me aterró la sola idea de ya no tener ese miedo El estar a pocos pasos de realmente morir Fue hasta ahí que pude pedir ayuda Salí de mi habitación y mi mamá estaba trabajando en la sala Ella apenas me vio supo que algo estaba realmente mal Me acarició la cara, me envolvió en sus brazos y me dijo Dime qué pasa Y en ese momento sintiendo el abrazo más cálido que había sentido en mucho tiempo Tuve la paz suficiente para decirle la verdad Mami, me quiero morir Me quiero matar Esas fueron las palabras que le dije Uno realmente nunca te prepara para decirle a tu madre que te quieres morir Y supongo que la vida tampoco te prepara para oír a tu hijo decir que se quiere morir Ella estuvo horas conmigo Me llevó una manta y me acostó en el sofá Ni mi hermana ni mi padre sabían que pasaba Pero sabían que era algo serio Esa noche no pude decirle mucho Pero sí lo suficiente De cómo me sentía De lo que estaba a punto de hacer De que me quería salir de la carrera Y ella solo me escuchó En ningún momento me juzgó Y prometió llevarme con un especialista que me pudiera ayudar También le dije a mis amigos lo que pasó Y obviamente estaban preocupados Me mostraron su apoyo y me recordaron lo mucho que me querían en sus vidas Y después de tantos meses Fui capaz de recordar que no estaba solo Poco tiempo después empecé a ir con una psiquiatra Empezar a tomar antidepresivos y hablar con un terapeuta de mis problemas Hizo que pudiera estar mejor poco a poco Sin mencionar que por esos tiempos empecé a salir con el que ahora es mi novio Él era mi amigo desde hace tiempo Y me apoyaba con los trabajos de la universidad Me decía que tareas había pendientes Iba a mi casa para ayudarme a terminar proyectos escolares O en los proyectos de equipo Me daba cosas sencillas de hacer Honestamente sin su ayuda Se habría abandonado la carrera En general la recuperación ha sido lenta Me cuesta un chingo No lo voy a negar Pero es efectiva Hay días en los que estoy bien Hay días en los que estoy mal Más que nada cuando olvido tomarme la medicación por semanas Y eso termina en otro intento de abandonarse del cerebro de la vida Pero como es algo reciente No me siento cómodo detallando eso Pero tristemente así es el proceso A veces estás en lo más alto Luego bajas un poquito Subes otro más Bajas hasta el subsuelo Pero lo importante es no volver a donde estabas antes Seguir caminando por el lado soleo de la calle Y saber que todo estará bien Porque pase lo que pase No quiero volver a cruzar Y honestamente no sé en qué momento pasaron tantos meses La depresión te altera la percepción del tiempo Bien cabrón Según yo todavía seguíamos a principios de año Y en menos de un mes cumplo 20 Es por eso que también he tardado en volver a YouTube Ya por fin acepté que tengo que hacer el rediseño poco a poco En serio les prometo que ya voy a volver a hacer videos más seguidos Porque en serio amo hacer videos Amo escribir, editar, dibujar Y haciendo este video recordé esa pasión que estuvo dormida por tanto tiempo Solo les pido paciencia La razón por la que este video es tan sencillo Es para no terminar con un burnout apenas inicio de nuevo Sin mencionar que todavía tengo comisiones pendientes del año pasado Porque cuando estaba haciéndolas Todo esto de la depresión se me vino encima Pi 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 Muchas gracias a mis clientes Que me han tenido toda la paciencia del mundo Les juro que hago lo que puedo Pero si voy a traer más contenido Tengo ideas, colaboraciones, eventos Y muchas otras cosas planeadas para el resto del año Y ya que hablo de esto Gente de Monterrey Presten atención porque este 6 y 7 de julio Estaré en Cintermex, el animex Como artista destacado Estaré llevando marcha única Así que aprovechan la oportunidad Porque sepa cuando me va a volver la locera de estar en un evento Y también muchas gracias a todas las personas Que me han estado esperando todo este tiempo Lentamente estoy regresando a redes de forma constante Y me alegra que me pregunten Que para cuando un nuevo video Es bonito ver que no se olvidan de mí Aún después de tanto tiempo Los quiero mucho, banda Y ya para finalizar Quiero compartirles algunas cosas que aprendí en terapia Como por ejemplo El sentir que me estaba apropiando de un trastorno Que no me pertenecía O sea, sí, he pasado cosas feas Pero no las suficientes Como para tener depresión Hay problemas muchos más graves que los míos ¿Y cuándo se supone que sea lo suficientemente grave? ¿Cuando estuviera internado en un hospital? ¿O muerto? Todos vivimos cosas distintas Así que no está bien compararse y usar la carta de Sí, pero tal persona sufrió más Porque si a esas vamos Nadie tendría el derecho de quejarse nunca Porque siempre habrá alguien que la pasa peor Y no se trata de eso Muy importante pedir ayuda cuando no puedes con algo solo Si una situación te sobrepasa No tienes por qué lidiar con eso en soledad No estás solo Siempre habrá alguien que se preocupa por ti Que te quiere con vida Que te quiere ayudar Y hay especialistas dedicados a ayudarte Y si has estado pasando por eso Y sigues aquí Quiero decirte que estoy muy orgulloso de ti Sé que te estás esforzando lo mejor que puedes Y yo sé que puedes seguir haciéndolo Sé que puedes seguir con vida Morir no es la solución Vale la pena luchar Y sí, no te conozco Y tienes razón de que no te entiendo De que nunca voy a comprender tus problemas Pero te aseguro de que nada será para siempre Esto malo que estás viviendo va a pasar No sé cuándo Pero las cosas van a mejorar Y sí, habrá veces en las que quieras tirar todo tu progreso por la borda Renunciar y tirar la toalla Pero si sigues intentando Cuando finalmente estés mejor Simplemente recordarás esto como una amargura del pasado Mientras miras hacia el futuro Pero para esto necesitas hablar No te lo guardes No eres una molestia o una carga por pedir ayuda Tus problemas importan Tu vida importa Tú importas Tau ¿Qué pasa? No te importas Tau